Imposible que los de azul y blanco no sientan vergüenza después de haber sido recibidos así, con una dosis de pasión y de locura, con la fuerza de una hinchada a la que se le acusa de abandonar y que ha soportado semejante mentira por años, y es que siempre, siempre ha estado ahí. Sí, el sábado estuvo, cantando y brincando, con máscaras y tambores, con banderas y humo, con trompetas y ritmo, con rostros de furia y de amor, con irreverencia desmedida, con ataúdes con el logo equivocado, con Dora siempre fiel, con jersey sobre el autobús, con el compadre y el amigo, con policías que trataban de impedir el trabajo del periodismo. Imposible que los de azul y blanco no sientan vergüenza después de entregar tan poco y de haber recibido tanto por parte de esta afición, la cual pintó con los colores del cielo toda la ciudad, porque sentía, pensaban, que había llegado la hora de sepultar al tigre. Graso error, la valentía de cada una de ellas y de ellos, fue muy superior a la de aquellos que tenían que plasmarla dentro de la cancha. Y ellos, ellos llegaban solos. El baile típico se daba en la explanada principal del estadio. La batucada hacía su propio ambiente. Y ellos, como siempre, entregados, valientes. ¿Se acuerdan del niño del sombrero en el uni? Estuvo en el gigante de acero. Pero también estuvo un loco llamado Nahuel, descarado y atrevido, encabezando a un equipo que ha demostrado odiar perder, para enfrentar al que le daría miedo a ganar. Y seguía Nahuel, con su temperamento y carácter, desaprobando el canto de la afición rival. Frente a él, un portero cuya inseguridad contagia. Al partido acudió un invitado especial. Pero hay cosas, y le meten cosas, buce de aquella época, en donde al equipo y a los jugadores le da esa libertad para que puedan decidir adentro de la cancha. ¿Cuál versión te queda de mayor? Me quedo con la de Chupete, Aldo y yo. A punto de iniciar el juego, este hombre baila al ritmo de tienes que ganar. Y después, se entrega al último de los históricos. El estadio es una locura, por la afición. Y a jugar. Los tigres inician no tan bien, y ella es el reflejo de eso. Pero los rayados esperando y esperando, desesperan aún a los suyos. Nuestra amiga sigue impaciente. Él ondea con alegría su bandera. Él vive el juego con emoción. Y ella, así vivió el gol que después fue anulado. Veamos la reacción de otros antiazules en el gol. ¡Muy, cabrón! Todo fue alegría por momentos. Y después... ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! El festejo cambió de color. ¡Muy, cabrón! Los tigres se adueñaron del coloso de la Pablo Olivas, una vez más. Aparecían el Córdoba y Bigón de tribuna. Los de amarillo, lucían felices. Los de azul, no tanto. Nahuel, amo y señor de todo. Un trago para soportar la tensión. Y por ellos no quedaba. Entregaron hasta el alma a su equipo. Nunca, nunca callaron, pese al dolor, pese a la tristeza, de ver que en la cancha el rival es de sangre caliente y a los que apoyan, fríos. Aquí no impedia que Cortizo se vistiera de gloria. Y fue todo. Tigres ganó en su segunda casa. Y unos pocos, pero muy pocos rayados, no supieron perder. Pirotecnia en medio de la lluvia, una pista de baile desairada, una hinchada sonriente y la de casa, de nuevo con la derrota. La cual parecen sufrir más que los 11 que la tuvieron dentro de la cancha. Con imágenes de Edgar Almaguer y Jonathan Martínez, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.